El IonMoto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Volvió como tenía que volver. Nuevo diseño, nueva tecnología. CB Twister, redefine tus expectativas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto poder encontrarme con ustedes semanalmente y con ustedes también. Estamos muy contentos, realmente muy contentos porque hay mucha gente no solamente de Argentina, de donde somos, sino de toda Latinoamérica que nos sigue, nos escribe. Bueno, contestamos preguntas, ustedes ya saben, a través de mi fanpage, a través del canal de YouTube aquí y lo más rápido que podemos. Si tiene algún problema me escribe si está a mi alcance alcanzarle una solución. Bueno, lo voy a hacer. Algunos buscan repuestos, otros tienen algunos problemas que no pueden resolver. Atendemos todo tipo de problemas. Y además, hoy comenzamos a mostrarle armado de motores. Hasta ahora, aquí en mi canal de YouTube, en Morea, en el taller, desarmamos motores y le mostramos las partes, le mostramos la ingeniería del motor. Pero ahora, además de desarmar, vamos a empezar a armar. Vamos a armar el Dominar 400, vamos a armar el Benelli TNT 300. Tenemos ya en prueba la TRK 502 de Benelli, una moto de turismo que tuvo un éxito tremendo en América y en España y en Italia. También el otro día que estuvimos allá en Milán, vi motos ya por la calle. Y este motor Suzuki de 100 centímetros cúbicos, el AX100, también está en toda Latinoamérica. Por eso dijimos, vamos a desarmarlo y ahora armarlo con todos los detalles. Parece sencillo, parece fácil, pero yo le voy a ir dando algunos tips y atenciones que tiene que tener de este motor, bueno, en el final de cada uno de los programas. Como siempre, ¿quiénes me acompañan? Los amigos de Libra Seguros, compañía argentina de seguros. Solamente aseguran motos, nada más que motos. Así que si va con otra cosa, no vaya Libra. Si quiere un seguro para moto, el mejor seguro para moto, vaya Libra Seguros. Ahí está, Libra Seguros 0800 888 5427. Gente, pida presupuesto, escuche las prestaciones del seguro y va a ver por qué Libra ha crecido tan rápidamente. Si vas en moto, anda con Libra. Nos metemos con el motor. Benelli, pura pasión italiana. Ahora en Argentina. Alain Creuso te presenta el kit de cigüenial de acero tampado para la Guerrero 110 Trip. Alain Creuso, repuestos de calidad. La línea completa de repuestos Corven y Voyage está en Líder Motos. Bernardo Dirigoyen, 276 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar a armar el Suzuki AX100. Un motorcito muy lindo, muy sencillo, pero con muchísima ingeniería. Créame que cuatro cambios nada más. Un embrague maravilloso que no trae problemas nunca. Un muy buen encendido y una distribución con ambición con flapper al cárter. Realmente una maravilla el motorcito. Por eso tiene tanto éxito en el mercado. Pero hay algunos temas que hay que mirar muy bien para armarlo bien. Fíjense que si ustedes repararon el cigüenial, lo desarmaron porque repararon el cigüenial, ¿no es cierto? Le pusieron una biela nueva o van a poner un cigüenial cero kilómetro. Tengan en cuenta que esto tiene la tecnología de que el cigüenial va clavado de un lado y del lado del embrague va flotante. Porque acá lo va a prensar un buje contra el engranaje con la tuerca y lo va a hacer solidario. Y esto es para armarlo mucho más sencillo. Alguna vez lo comenté, que los temas de armado en fábrica llevan mucho tiempo y significan mucha plata. Y con este tipo de mecanizaciones se agiliza muchísimo el armado del motor. Pero yo tengo que clavar esto acá. Fíjense, tiene el retén colocado. ¿Ven? Lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de grasita al retén. Al labio del retén. ¿Ven? Lo voy a engrasar. Ya está todo limpio y lavado, por supuesto, ¿no? Lo engraso para que cuando yo clave el cigüenial e ingrese el retén a la parte donde trabaja, no sufra, no se arraste o no se devuelta. Vuelta no se da, son retenes buenos. Pero bueno, esto va clavado acá. Lo embocamos y ahí ya tiene el tiraje. Entonces lo embocamos, fíjense. Va a invocar, pero va a ir hasta ahí nada más embocado. ¿Cómo tenemos que hacer para clavar o darle el resto del tiraje a este motorcito? Muy sencillo. Con esta pieza que está acá, que es una pieza que si no la tienen la pueden hacer porque es nada más que un caño con un tornillo y una tuerca, que de este lado tiene la tuerca de la punta del cigüenial. Bien, lo vamos a poner. Roscamos esta pieza allí en la punta del cigüenial. Lo roscamos hasta que quede a tope. Todo la vuelta, ahí está a tope. Y luego apoyamos la parte de abajo de la masa contra el cárter. Esto tiene una tuerca con una arandela. Y ahora les voy a mostrar por qué no hay que golpear, porque si no el cigüenial se tuerce. No hay que golpear, no se puede golpear esta pieza. Con una llave, va una llave 22, y ojo que la biela quede en el medio, que no haya problema. ¿Ves? Porque si no, ¿qué pasa? Ustedes roscan y enganchan la biela contra el cárter, tuercen todo. Lo van clavando y lo van roscando así. Entonces va tirando del medio, no se golpea nada, no se tuerce, no se desalinea. Tengan cuidado porque los cigüeniales de este tipo se desalinean. Si lo golpeas, se desalinea. Ahí llegó al final, ¿ves? Ahí está clavado. Lo aflojamos y no hacemos más que retirarlo. Tiene una muesca la punta del tornillo, ¿ves? Y ahora lo vamos a desenroscar. Tenemos el cigüenial y ahí se desenrosca. Ya está. Es una herramienta que sirve para todos los motores con este tipo de cigüenial. Todos son iguales, no hay una cosa diferente, se puede usar en todos los motores. Y después, por supuesto, lo apoyamos bien en nuestro banquito de trabajo. ¿Ven cómo es? Muy fácil. Un tubo con una arandela gruesa soldada, un tornillo por adentro que puede tener, esta traba o no, lo traban ustedes, no hay problema. Y de este lado, una pieza, la quiero mostrar para que lo vea bien. Vamos a perder unos minutitos para mostrarlo, para que usted lo vea bien y se lo pueda hacer. ¿Qué es lo que tiene de este lado? Muy fácil, es una pieza tonta, sencilla, pero que es muy útil. ¿Ves? Un buje roscado con la rosca del cigüenial. Puede tener la rosca que ustedes quieren, esta pieza se cambia, es cambiable. Hacen todas las piezas que quieran con la rosca de todos los cigüeniales que quieran y la pieza siempre es la misma. Le cambian esta pieza que va roscada. La vamos a sacar, la vamos a sacar para mostrarlo mejor todavía. ¿Ven cómo va? Esta pieza va roscada acá, no hay ningún problema. Se pueden cambiar todas las que le gusten. Esta es una pieza que es universal y realmente hoy por hoy se necesita y cada vez más porque la mayoría de los motores de dos tiempos y muchos de cuatro de este tipo tienen esta solución de tener el cigüenial clavado de un solo lado. Bien, tenemos que poner la caja de velocidades adentro ahora. ¿Y cómo entra la caja de velocidades? Vamos a ver que la cámara lo tome bien desde arriba para que se vea. Primero, el eje primario, en este caso no hay arandelas, solamente las arandelas de la grapodina. Recuerdan que lleva dos de arriba, la grapodina y una de abajo, para que queden en altura los engranajes. Bueno, pero como va el árbol de levas de la caja, acá está, este es el árbol de levas de la caja, hay que poner todo junto, o sea, cuando ustedes pongan, van a poner así, ahí en boca el árbol de levas de la caja, ¿no es cierto? Hay una sola posición, no se pueden equivocar con las horquillas porque se tocan, entonces esta horquilla va para acá y esta para acá. Bueno, con el eje primario para abajo ponen esta horquilla y con el eje secundario, ¿ven? Uno para arriba, otro para abajo, la embocan en la otra. Ya queda la caja lista para embocar, miren. La ponen completa armada, ¿eh? Ahí va. Y ahí hay que embocar los tres ejes a la vez. Que no hay ninguna dificultad porque prácticamente embocan solos. Cuando ustedes lo muevan, van a embocar uno, el otro, y ahí está, la caja quedó armada. Este engranaje que está acá arriba, este que está acá, es el de la patada. Recuerden que este motor tiene una patada muy especial que trabaja con un engranaje que va embujado, fíjese, en el rulemán del eje primario y que del otro lado agarra la corona de embrague. Por supuesto que cuando lo pongan, lo que tienen que hacer, donde hay buje, ustedes le ponen una gotita de aceite. Ahí, ¿ves? Una gotita de aceite, está lubricado. Igual que todos los rulemánes que yo lubriqué previamente. Ahí lo tienen lubricado. No hay problema con la posición del árbol de levas, ningún problema, porque es fijo, no hay engranajes que muevan el árbol de levas. O sea, no tiene posición la caja. Lo mismo que el eje primario y el secundario, que no tienen arandelas. La única arandela de roce es del engranaje de la patada. Acá está, ¿ves? Que van dando siempre. Y de este lado tiene dos muescas para la lubricación. Entonces, para la caja, la mueca de la lubricación. Y aquí de este lado, ahí lo tienen, la arandela. Bueno, otro detalle que hay que mirar de este motor. Siempre hay que secarse las manos porque trabajar con el aceite en la mano es bastante feo, bastante incómodo. Otro detalle importante de este motor, siempre lo hago notar, es que el eje de la patada, por supuesto que cumple la función del arranque. Y ahí está el engranaje con el criquecito, ¿ves? Vamos a sacar la arandela. ¿Ven el crique con el resortito y el empujador? ¿Quieren que lo saque? Lo sacamos. Vamos a sacarlo. Hay una arandela de caerroce y está el gatillo. ¿Ven? El gatillo con el empujador y el resorte ahí adentro. Ahí está. ¿Ven? Esto se pone así. Hay que tener cuidado para que no salte, porque le aviso que esto salta. Se empuja, se hunde el crique y ahí anda el crique de la patada. Este crique, en un momento, va a quedar inactivo. Cuando nosotros patiemos va a funcionar el crique. Y cuando no, esta piecita que tiene acá, en determinada posición, lo va a hundir al crique. Va a hacer este trabajo, mire, con el crique. Lo hunde y lo tiene adentro para que el engranaje gire loco. ¿Por qué necesitamos que gire loco, comandado con este que está acá, que lo va a mandar el intermediario de la corona de embrague? Porque de este lado, en esta muesca que tiene acá, ¿ven? En esta muesca, trabaja la bomba de aceite. La bomba dosificadora trabaja con este engranaje. Entonces, por eso, aprovechan el engranaje del arranque para mover la bomba de la lubricación automática. No digo autolube, porque autolube es una marca de Yamaha. Es autolube, autolubricado. Dosificador, bomba dosificadora. Porque aparte, esa bomba lo que hace es dosificar y enriquecer o no la cantidad de aceite según la posición que le demos al puño del acelerador, hacia la cortina. Bueno, ¿cómo va esto puesto? Y así, no tiene roce de este lado, tiene una canaleta, ¿lo pueden ver? Tiene una gran canaleta al cárter para que junte aceite. Y del otro lado, por supuesto, la arandela. Ya esto no va más para abajo. Ahora estaríamos en condiciones de ponerle el sella junta que lleva. Esto lleva un sella junta especial. No tiene junta. Y como es difícil ponerlo de este lado, porque si no, con el dedo nos va a costar acomodarlo, se lo ponemos del otro. Pero del otro, vamos a correr un poquito el cárter este, hay que atender algunas cositas también. Por supuesto que esta pieza esté buena, que el crique de la patada esté bueno. Bueno, poner la posición del crique de la patada para que ataque, sí, es bueno apuntarlo para que cuando calce, no se lleve por delante esta pieza. O sea, lo apuntamos para acá, para que nos quede más cómodo después. Pero tenemos que lubricar este bujecito, este bujecito que todo tenga aceite, y ponerle un poco de grasita al retén. ¿Ven? Un poco de grasa al retén del lado de adentro, para que cuando lo armen no haya ninguna sorpresa. Algunos le ponen al eje, también un poquitito, y eso no está mal. Y entonces, le vamos a poner el sellador de este lado. ¿Ven? De esta parte, porque por supuesto nos queda mucho más cómodo. Entonces, usen este sellador gris, no usen la silicona que es para plomería, que es muy buena, pero no es para los motores. Y ahí va, ¿ves? Muy poquito, ¿ves? Apenas una capita, esto está muy bien rectificado. Lleva esto porque no lleva junta. Si llevara junta, seguramente no necesita ningún sellador. Esta es una especie de junta plástica, muy buenas hay, de muy buena calidad, que la gente confunde a veces, de poner eso que yo le digo, que no sirve para esto, porque no está diseñado para el aceite y para la nafta. Entonces, le dan toda la vuelta así como yo le pongo, ¿ves? Un poquito, nada más, en los bordes, la parte de adentro no necesita, porque ahí no hay nada, hay aire nada más. Le ponen toda la vuelta. Fíjense lo que le estoy poniendo. Ahora le voy a mostrar mejor con la cámara. Muy poquitito, apenas, porque imagínense que todo esto que ponemos no ocupa ningún lugar, siquiera milésimas ocupa. En la parte donde vemos que no podemos calzarle bien alrededor del buje, si quieren le ponen un poquitito del otro lado. Ahí está. Toda la vuelta, para que no haya transpiraciones, nada más que para eso, le digo que he armado de estos motores sin nada. Muchos que en una categoría se usaban para correr, no hace falta ponerle nada, y no pierde absolutamente nada. Pero de fábrica trae un poquito de este mismo que yo le estoy poniendo, así que hay que respetar lo que hizo la ingeniería cuando lo diseñó y por qué necesitaba este pegamento. Si no, no se lo ponen. Cualquier imperfección que quede acá, este pegamento es capaz de, un porito mínimo, una pequeña diferencia, es capaz de solucionarlo. Si este cárter tuviera una marca de destornillador, porque alguna bestia primigénita lo quiso abrir con el destornillador, así le dio, lo caló, o no sé, le dieron un mazazo, que es muy normal verlo por algo, yo recomiendo, poxipol, del más duro, tapan la grieta con eso y después lo lijan o le ponen un plano para hacerlo lisito y después le ponen la junta o esta pasta si necesita. Con la pasta sola no lo van a sellar si es muy profundo. Atención, y si no, hay pasta de aluminio líquido que son para este trabajo. Pasta de aluminio líquido, muy bueno, se mete en la ranura, después se lija, se lima, se pone a plano con una reglita de no tocar las partes que están bien y eso funciona perfectamente. Bueno, revisando, está colocada la patada, está el eje primario, vemos que anda todo, está el árbol de levas, el enganaje intermediario y la arandela y por supuesto la grasita y el aceite en todos lados donde necesitábamos. Lo ponemos de plano, ahí va, primero va a invocar el eje de la patada que es el más alto, después el primario, fíjese, después la punta del cigüeñal, se cerró, ahí está, cerradito, llegó al fondo, me falta la punta, me falta que enganche el enganaje de la patada, espérese, ahí va, ahí enganchó, llegó al fondo, hay que cerciorarse, girar el eje primario para que el engranaje entre perfectamente porque este por ahí a veces queda corrido, ¿no es cierto? El del crique, no el enganaje porque están enfrentados, el del crique, y ahí se acomodó, bueno, ¿qué nos queda ahora? ¿qué nos queda ahora? Darlo vuelta como está, porque los tornillos están del otro lado, ahí está, apoyarlo bien, y ponerle los tornillos toda la vuelta, que no tiene ningún misterio, porque en este caso son tornillos para destornillador Philly, le ponemos los tornillos y regresamos con más. Y sí, seguramente este producto le va a gustar igual que a mí, este casco de Momo Design, que es una maravilla, tiene olor a Italia, y tiene toda la calidad y el diseño, fíjense. Bueno, Momo Design es una de las marcas superiores que importa y distribuye en la República Argentina Plaza Motos. www.plazamotos.com.ar Calidad y diseño mundial. Bueno, siempre trato de darle buenos consejos. Quería contarle, porque me preguntaron, ¿qué pasa cuando los cilindros de los motores dos tiempos se rectifican y el borde de la admisión, del escape o de los transfers, yo acá me traje una camisa de un motor viejo a corte de pistón, pero que es lindo para explicarlo, quedan con filo los bordes, porque cuando lo volvés a agrandar, que lo hacés cilíndrico de vuelta para ponerle un pistón más grande, 25, 50, lo que dé, el borde queda un poquito de filito y ese filito molesta al arito que le pones nuevo, que tiene un chanfle y al pistón también. Entonces, con una lima como esta, así, no le sacás, solamente le pasás al borde, ¿se escuchá? solamente al borde, en la parte de arriba, fundamentalmente, el escape y en los transfers y pasás el dedito para que no haya filo. Cuando no hay más filo, ahí terminaste el trabajo. Si lo querés terminar con una lijita, con un esmeril muy finito, pero no vas a tocar la camisa, ¿no? Solamente el borde del escape. Sacale el filo, lo que corta, una vez que el motor está rectificado. Es muy importante eso y limpiar muy bien, sopletearlo muy bien. En los transfers puede quedar parte del mecanizado. A veces los rectificadores lo entregan limpio, otras veces no. Lo metés en algo que remueva la grasitud y después, con la manguera de regar o con la manguera a presión, lo lavas con agua y después lo sopleteás con aire y queda seco. Pero te asegurás que no queda ninguna viruta, ni la que vos hiciste sacándole el bordecito de filo ni la de la rectificada que a veces queda adentro y fíjense que esto tiene muchos lugares donde puede quedar adentro. Hay rectificadores magníficos que no cometen este error, pero puede haber algún otro que piensa que el que lo va a armar lo va a limpiar. Así que atendé estos detalles que son muy buenos. Llegamos aquí, ¿eh? Primera parte del armado del AX100. Los próximos programas continuamos con el armado y todos los detalles. Lo espero la semana que viene. El Ayon Moto El lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Volvió como tenía que volver. Nuevo diseño, nueva tecnología. CB Twister redefine tus expectativas. làm y las Gracias.